Señor Hernández, una nueva pregunta también firma el señor Bustos en relación con actividades escolares o estivales para los pequeños. Señor Bustos. Sí, es una pregunta en relación con una propuesta de desarrollar un programa estival para el conjunto de niños y niñas de Valladolid que vendría a cubrir diferentes necesidades de estos niños y niñas y de sus familias. Gracias, señor Bustos. Señor Hernández. Bien, pues a la primera pregunta, los programas a los que usted está refiriéndose en su pregunta ya existen, no es un futurible, es un hecho. Y respecto a la segunda pregunta, no creo que se estimatice a unas personas a la puerta de un templo de cualquier confesión religiosa, independientemente de la actividad que vayan a realizar en ese templo, ni tampoco creo que el acceso de personas indomiciliadas y transeúntes, sean nacionales o extranjeras, a la puerta de un comedor social como era el nuestro en el Calderón y ahora en su ubicación actual, está perfectamente aceptado y tampoco estimatiza. Lo que estimatiza a unos menores es que ellos tengan que ir a comer a un comedor social porque sus familias son pobres, mientras que el resto de sus amigos con los que han podido estar jugando tranquilamente por la mañana se van a comer a sus casas con su familia. Eso sí estigmatizo. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. El problema es la pobreza, no su estigmatización, pero en todo caso lo que Izquierda Unida está planteando es una propuesta para dar salida a justamente eso que se está planteando, a los niños que no pueden comer o que no pueden comer adecuadamente, pero también al conjunto de niños y niñas de la ciudad y a varias realidades, como la conciliación de la vida laboral y familiar o la respuesta del ocio y el tiempo libre para los niños. Eso es la propuesta y entendemos que eso no estigmatiza. En todo caso, lo que nos parece es que la crisis económica y, sobre todo, la forma de intentar salvar esa crisis económica está haciendo que muchas personas, muchas familias estén cayendo en la exclusión, la vulnerabilidad y la pobreza. Nos encontramos con que el número de pobres o personas en riesgo de pobreza está aumentando, a la vez que de manera vergonzosa aumenta el número de ultra ricos en nuestro país. Son los bochornosos contrastes sociales que vive este país y también vive esta ciudad. Bien, sabemos, todos sabemos que uno de los grupos que más está sufriendo esta situación es la infancia. Niños y niñas que sufren carencias provocadas por la pobreza, problemas en su desarrollo. Uno de los problemas que sufre un buen número de niños y de niñas es el de las dificultades para una adecuada alimentación. Niños y niñas con problemas de malnutrición, que llegan sin desayunar a los colegios, que no pueden hacer las tres comidas al día y que incluso pueden llegar a pasar hambre. No podemos permitirlo ni como personas, ni como sociedad, ni como ciudad, ni como país. No hay nada más importante que poner solución a esto. Y ante esta realidad, Izquierda Unida ha venido haciendo muchas propuestas, unas de un calado más importante para ir de raíz al problema y transformar la realidad, que eso es lo más importante, pero otras también con carácter paliativo, para afrontar esa realidad en la necesidad del día a día de estos niños y de sus familias. Por ello, hemos planteado en muchos sitios la apertura de los comedores escolares durante el verano. Y la justificación que ha dado el Partido Popular para negarse a esto es la estigmatización de los niños y niñas que puedan acudir ahí. Por eso Izquierda Unida ha hecho una propuesta integral. Por eso incorporamos un programa estival que desarrolle muchas actividades de ocio, de tiempo libre, de conciliación de la vida laboral y familiar. Y también, para aquellos niños que lo necesiten, la oportunidad de acudir a un comedor. Son actividades que se dirigen al conjunto de la población infantil de la ciudad. Y eso no estigmatiza a nadie. Y cuando yo decía mi pregunta, la estigmatización que sufren las personas que están a la puerta de una iglesia o de una parroquia, no es porque vayan a misa, es porque van a pedir comida. Y eso sí estigmatiza. Igual que estigmatiza a la gente cogiendo comida de los contenedores. Póngale solución a esto y dedíquense a combatir la pobreza y no a esconderla debajo de la alfombra. Póngale fin a esto definitivamente, por favor. Gracias, señor Gusto. Señora Hernández. Bien, pues usted ha mezclado intencionalmente conciliación e intervención social. Sabe perfectamente que hay programas de conciliación que están en marcha. Estamos hablando de cinco centros para el programa Conciliamos con más de seis mil niños que se van a atender. De los programas de conciliación que se llevan a cabo en los centros cívicos con más de cinco mil niños que se van a atender, se han cedido espacios a la Asociación Inca, a Cruja Juventud, a la AMPA del Colegio Miguel de Unamuno, precisamente para hacer actividades de respiro. Se ha puesto en marcha un nuevo programa intergeneracional en los centros de mayores y en las escuelas infantiles, precisamente como conciliación. Está en marcha un programa de la CAISA que precisamente estaba ubicado en las instalaciones que hemos hablado antes del Espacio Joven. Y, por lo tanto, creo que hay un montón de actividades para que los niños tengan las necesidades sociales que tengan, puedan acudir. Pero vamos a hablar de necesidades sociales. Aprobamos una red de atención a las familias en el seno de las Cortes de Castilla y León por unanimidad de todos los grupos políticos, los que estamos aquí sentados también. Por lo tanto, es una forma de actuar aprobada por todos y que marca una atención integral. Atención integral a través de una red de distribución de alimentos, sea ordinaria o sea urgente a través del 012. El Ayuntamiento, además, da alimentación infantil. Este año hemos gestionado ya 214 ayudas y el año pasado, en todo el año, 267. Por lo tanto, creo que estamos respondiendo. Ayudas de emergencia. Hemos dado en el primer semestre tantas como todo el año 2012. Es decir, 793. Pero le voy a decir que se van a incrementar un 55% estas ayudas. Tenemos ahora mismo 650.000 euros. Vamos a pasar del millón de euros. Esto se ha anunciado ya en el seno de la Administración competente, en este caso, de los comedores escolares. Por lo tanto, yo creo que datos contundentes hay para ratificar que estamos atendiendo las necesidades de las familias. Y ustedes siguen haciendo oídos sordos y siguen hablando de los comedores escolares. Red Centinela. 1.165 niños detectados con casos de desnutrición infantil. Ciudad de Valladolid. 2.208 casos sin atender, que se han atendido ya desde los CEAS, pero que no estaban detectados, 9, 3 urgentes. Conclusión. La necesidad de alimentación está cubierta. Creo que los datos son lo suficientemente contundentes. Y, además, los datos no justifican la apertura de comedores. Y no lo dice el Ayuntamiento. Lo dice Cálitas, lo dice Cruz Roja y lo dice la Red de Atención a la Pobreza. Pero ya no lo va a poder decir ni usted porque se le ha agotado el tiempo. Una tercera pregunta que… ¿Quieres que llegue después de un lado sin auf's y por uno o algo o algo o algo o algo o algo? Entonces, los datos no podemos hablar de la misma sordos y arreglos. Y ya no podemos ver, no le describe a la misma sordos que se le ha agotado por el 수跟 traje síndrome.